Con la presencia de 11 presidentes de juntas de acción comunal de la zona rural plana del municipio, se cumplió la segunda preasamblea del Consejo Municipal Rural. Dando continuidad a la programación de las preasambleas previo al Consejo Municipal de Desarrollo Rural y luego de lo realizado en la vereda La Magdalena, ahora el turno fue para las comunidades de la zona rural plana. En la zona rural plana, con todas las veredas, sus presidentes de juntas y los representantes de asociaciones, pues la evaluación es muy positiva porque las dos preasambleas han sido preasambleas decisorias, la gente ha respondido a estos espacios de participación, ha vivido quórum y eso es muy importante para un espacio de decisión como es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Las preasambleas han permitido conocer de primera mano en el terreno las necesidades e inquietudes que tienen las comunidades del sector rural campesino. El compromiso de las preasambleas era organizar de manera conjunta con los líderes campesinos para poder ser escuchados y llegar a acuerdos. Ya cuando nosotros llegamos a la asamblea general, ya tenemos un camino recorrido, un trabajo coordinado con los líderes de la política pública de desarrollo rural, con los líderes representantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural y solamente es llegar a la asamblea general a responder todas las inquietudes y ya solucionaba muchos inconvenientes de sus zonas, zona rural media, plana y alta. En el tema de las políticas públicas para el sector campesino del municipio, la Ciudad Señora viene liderando este proceso. El municipio de Guadalajara de Uga es uno de los pocos municipios del departamento que pudo realizar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Lo hicimos el 26 de septiembre del 2020, de los cuales nosotros llegamos a unos acuerdos. Estas preasambleas, uno de los puntos que tienen es responder sobre las peticiones que realizaron las comunidades. Aún no se ha clavado el plan de desarrollo Uga de la gente, estamos nosotros poco a poco respondiendo al llamado de la comunidad y pudiendo solucionar las problemáticas que se encuentran en la zona. La puesta en marcha de las preasambleas rurales permitirá que a la realización del Consejo Municipal de Desarrollo Rural todos lleguen con más conocimiento de las problemáticas y posibles soluciones a las mismas.